¿Cómo estás, estimado? El día de hoy. Acá, arrepiado. Ya nos quedamos saludados. Resfriado, a ver. ¿Estás confiado? Sí, porque usted sabe, estos tiempos están extraños. Estos tiempos, claro. Antes a lo mejor no se resfriaban, en esta época a lo mejor no se resfriaban tanto. Yo creo que sí. Era terrible, de hecho. Con mejorarla. No, y de hecho, bueno, en la época en que vamos a hablar hoy día la gente se resfriaba mucho, pero la gente se moría realmente. Ah, sí, por verdad. Había en otras condiciones, digamos, así que un resfrío tan común podía llevar a la muerte inmediatamente. Y muchas de estas cosas, lamentablemente, han muerto también, pues. Mucha arquitectura. Totalmente. Y además, como nosotros leemos la ciudad y como también la ciudad cambia cuando hay fiestas, cuando hay celebraciones, por ejemplo, el 18, que en la ciudad de algún modo se vuelca a una celebración. Siempre sigue igual, eso no cambia. Siempre sigue igual, no cambia. Lo que se ha cambiado tal vez son las condiciones espaciales de la ciudad, como, por ejemplo, ciertas zonas de la ciudad se han dedicado a las ramadas, por ejemplo. Siempre se habla de Chihuayante, como un lugar donde antiguamente tenían siempre buenas fondas, buenas ramadas. Y aquí en Conce, ¿dónde era? Bueno, pues ya teníamos, yo llegué conociendo el Parque Ecuador. Las del Parque Ecuador. Las del Parque Ecuador, justamente. Después, al Bicentenario. Pero antes, ¿dónde se hacían? Bueno, habían en diversas zonas. En Chihuayante era muy famoso el sector de Nonguén, también collado, como eran zonas, digamos, apartadas. Claro. También muy conectadas con los rurales en aquel entonces. Entonces, igual, de algún modo, se daba la dinámica de tener verdaderas ramadas. O sea, cosas realmente como uno se podría imaginar una rama. Claro, rama, rama. Producción, digamos, de rama, donde se tocaba música, música folclórica justamente auténtica. Y eso fue cambiando también a través del tiempo. Y en el centro hacían los desfiles y todo lo que es la decoración, como se ve en esta fotografía, que coincide con el Centenario Nacional. O sea, podemos hablar del 18 de todas las épocas, digamos, pero 1910 fue como la gran fiesta nacional. Y fue una fiesta de doble lectura. Fue como la del 2010. Claro. Pero en el 2010, fíjate que no fue tan trágico, porque para el Centenario se murió el presidente. Pero nosotros tuvimos terremoto. Ah, bueno, también es cierto. Siempre pasa algo, ¿eh? Como que, claro, como que tiene que venir con algo... Se murió el presidente Montt, después asume el vicepresidente, que también falleció, y después asume otro vicepresidente, y después a final de año sale Barros Luco como presidente de Chile. ¿El sándwich? Ah, no, el original, el original. Bueno, dices que en el oral. Siempre lo piensan sentir en Barros Luco en el sanguchito, justamente. Pero si se dan cuenta, claro, el Centenario Nacional fue una fiesta, claramente, y tuvo esa doble lectura. Algunos cronistas hablan que fue una fiesta muy bonita, con progreso y qué sé yo, pero al mismo tiempo estaba el factor, digamos, depresivo, crítico, donde se muere el presidente, se muere el vicepresidente, y todo en un lapso de tan solo unos meses. Ahora, es bien interesante ver también los progresos que se hicieron con el Centenario. Por un lado se abren nuevos edificios públicos. El Museo de Villas Artes de Santiago, por ejemplo, porque es como la gran joya que, digamos, se inaugura en este contexto de celebración nacional. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué fue que usted tenemos? Esto es la calle O'Higgins, con un letrero que aluda a la independencia, libertad, y muchas banderitas chilenas, fíjense cómo están. Ah, pero esto era parte de la decoración, ¿no? La decoración. No es que haya estado ahí eso puesto. Claro, esto es totalmente decoración que se utilizaba en aquel entonces, decoraciones con papeles, con cartones de algún modo también, y todas las banderas flameando en los edificios importantes. Hoy día no vemos mucho esas cosas, como que de repente ponen alguna banderita, cosita así, pero... Sí, mira, hay fotografías donde uno ve que la ciudad realmente se forraba en tricolor, y casi todo con papel, con telas. Vento también las banderas que eran bastante grandes igual en esta zona. Ahora, para que la gente se ubique, esta es la esquina de O'Higgins con Caupolicán. Lo que ustedes ven acá es el antiguo Banco de Chile, y aquí un trocito del Portal Cruz, que es el Banco Concepción, actualmente Itaú. Y de algún modo, claro, todo el centro de la Plaza Independencia se llenaba de fiestas, de música, banderas por todos lados. Hoy día no hay nada, yo no pasaba por la plaza. ¿Está decorado o no? No está decorado. Bueno, antiguamente se daba algo bien especial con la plaza, que para cualquier evento se decoraba. Para la Navidad se colocaban guirnaldas, se colocaban iluminación en los árboles, se cambiaban. Lo que pasa es que también la gente ha sido súper crítica del presupuesto que se utiliza para adornar la ciudad. Y ahí hay quienes hay detractores y quienes les gusta la ciudad adornar, porque uno también tiene, no sé si es nostalgia, pero de lo lindo que se ven las banderas. Pero recordar que, por ejemplo, ahora en la alcaldía de Álvaro Ortiz, cuando se pusieron esas seis banderas por Concepción, se les criticó demasiado el presupuesto. No, perdón, no son seis, eran 60 millones de pesos. O esa bandera de proporciones grotescas que se instalaron en todas las ciudades de Chile también. Oye, y a propósito de bandera, pero hay quienes están súper felices de que las pongan. Todavía se pone la Bicentenario, ¿no? Esa es la gigante que está... La gigante que supuestamente está ahí. Son varias banderas. No sé si se pone todavía, ¿no? O se están esperando ahí que venga el buen tiempo. No, yo creo que se las van a poner. Se las van a poner, bueno, y además que... ¿Uno tiene que tener la bandera puesta afuera? Sí, hay una... Ah, si no parte, claro. Si no parte. Es claro, mira. Lo interesante también que con el Centenario, además de toda la pompa que tuvo la fiesta propiamente tal, se editó un libro. O sea, un libro conmemorativo para, de algún modo dejar para la posteridad, cómo se celebró el Centenario. En 1910. Claro, y cómo era el Concepción de 1910. Y ese libro hoy en día es un tesoro, quien lo tenga en la casa justamente, pero fue realizado hace unos años. No, me digas. Pero no el original. No me digas, don Luis. No el original porque el edificio, o sea, el libro se reeditó con todas las fotografías del edificio y cosas de ese tipo. Es un libro relativamente nuevo esto, una edición muy buena que se hizo. Pero basado en el original. Básicamente es como tomar el libro antiguo y reeditarlo con un prólogo y un, digamos, con todo un estudio detrás de los historiadores que trabajaron ahí en esa investigación. Pero es un testimonio importantísimo porque de algún modo, ¿quién tiene ese libro de 1910? Claro, pero está súper bueno que... O sea, yo lo he visto en Mercado Libre como a 500 mil pesos el libro. El libro. El libro original de 1910. Mira, hay una foto de este que creo, es Talcahuano, el nuevo malecón. El nuevo malecón de Talcahuano. Ahora, es un libro que tuvo harto problemas de ejecución porque si uno lo empieza a leer, para cualquiera que lo lea no va a tener patas ni cabeza porque parece una reseña, una foto nada que ver porque hubo ciertos problemas de diagramación. Calle Barros Arana vista desde la estación. El Barros Arana totalmente distinto. Fíjense, una cosa muy, muy austera, pero es un testimonio único de cómo era Concepción en 1910. Mira, es una que nos... Con las familias importantes. No es lo que nos está mostrando. En las familias importantes. Harta fotito. Aquí, me gustan los libros con fotito. Y con fotografía antigua, para saber cómo era... Y con fotografía antigua. Verás, autoridades. Capítulo séptimo, Liceo de Concepción. El Liceo de Concepción, claro que en esos tiempos estaba de algún modo recién creciendo, no estaba listo el edificio que... Lo que conocimos después como Enrique Molina, la escuela normal aparece ahí. ¿Qué pasa? ¿Te aparecerán los ferreros aquí de esa época? No había. ¿No había ferreros en esa época? El libro realmente es un testimonio importantísimo porque muestra todo eso, las autoridades como el intendente justamente, la autoridad eclesiástica. Este intendente, mira, Gregorio... Burgo justamente con ese gran bigote. Me parece al... ¿Cómo se llamaba? Ah, se me olvidó. ¿Quién? El que era director técnico antes de la selección chilena. Oscar Gorta. Oscar Gorta, por favor. Talle recurrente de los noventas, me acuerdo, eso de la gente con bigote. Tremendo bigote, ¿eh? Sí. Y bueno, y el libro además presenta a las familias importantes. En algunas páginas aparece toda la socialite penquista de aquel entonces, combinando un poco con la gente, digamos, comerciantes, autoridades. Edificios públicos importantes. Entonces, al fin y al cabo, es un testimonio de alto valor para quien quiera de algún modo profundizar en cómo era Concepción. En 1910 está ese libro tan maravilloso que se editó coincidiendo con el centenar. Qué buena, ¿eh? Qué bueno poder hoy día generar esa historia y recordar porque como que está de moda recordar lo pasado. Claro, está, digamos, así claro y poder también poder relacionar algo que para nosotros es tan cotidiano. Llega el 18, ok, celebración, tiquitiquití, pero ¿cómo habrán sido los 18 de antaño? Antes, po. ¿Cómo habrán sido hace 50 años? ¿Ese es el centro de la Concepción? ¿Es Independencia? La Plaza Independencia, lo que ustedes ven al fondo, es el Portal Cruz, el edificio multipropósito que tenía hoteles, de todo. ¿Puedo dejar de pensar en volver al futuro con esa... Con esa estructura. Con esa foto, sí. Sí. Y de hecho, chiquillos, para que la vean con detención, oye, harta gente dando vuelta en la misma, para que la vean con detención. ¿Había alguna actividad? Claro, estas son las fiestas del 18, son los desfiles, son todas las representaciones que se hacen, cómo tocaba música también en el odión antiguo que era metálico y se podía mover dentro de la misma plaza. Eso que vemos aquí, ¿qué es lo que es? ¿El odión? El odión antiguo, ¿es como el gallinero? ¿No hay que ver? No. ¿Es como el odión central que está ahora? Es como el que está ahora donde se toca música. se recita. Sí, porque nosotros en Chile decíamos el gallinero. El gallinero. A ese lugar que está en las plazas. Bueno, mira, este de acá tenía una estructura totalmente distinta, o sea, era mucho más austero, era metálico y se podía desmontar y ponerlo en otras partes digamos de la misma plaza. Ah, pero había uno fijo entonces. No había uno fijo. Recién en la década del 30, en 1936, 37, se construyó el que conocemos hoy. Que tiene abajo baños, que originalmente tenía un lustrín. Y aquí se cortaba el tránsito en toda la plaza. Claro, o sea, bueno, piensa que en 1910 no había, casi no había automóviles en Concepción. Y había principalmente carruajes y claramente la ciudad por completo se volcaba a celebrar. increíble como que se alcanza a ver el cerro desde ahí desde una posición donde hoy día no se nota tanto. Para nada. No, nada. No se ve. De ese punto no se ve. Y fíjate que hay gente en los balcones también con fanfarras. Ahí está Hans Leslie. No, no, no sale. Bueno, ahí está la radio también. Claro. Ahí está la radio también. Qué impresionante. Cómo ha cambiado también. Mira, está el logo de la lotería. Ah, sí, esa foto fue parte de una colección muy importante. Ah, pero eso es el auspicio de ellos, no es que tengan tanto. Mil se editaron esas fotos. Ah, pero no es que tengan tanto tiempo. No es que la lotería exista. No, no. La lotería nació en la década del 20 con la U de Conce. Me encanta ver a mí las personas en los autos. No sé si podemos hacerle zoom. Mira, ya. ¿Las personas? Pero no, una señora con un traje negro y con un paraguas así como muy de terror. Pero una sombrilla. Una sombrilla. Bueno, paraguas, sombrillas. Sombrillas porque son de vestir, es tipo accesorio. Claro, ya. La sombrilla. Luis está tocando un tema súper interesante que tiene que ver con los modos de vestimenta. En ese sentido había personas que vestían, por ejemplo... Pero es la única. Claro. Era wikita. No, y en ese momento siempre estaba la moda de vestir un traje en la mañana, después otro en la tarde y después otro en la noche. Mira, era tu época esa, Gonzalo. Yo a mitad y mitad. Oye, hay cosas preciosas de este libro que no sé, Luis, cómo poder recomendárselo a la gente porque esto no es de fácil acceso. No, bueno, la biblioteca se puede consultar. ¿En la biblioteca? La biblioteca municipal está. Oye, están los nombres de, por ejemplo, por qué el Cerro Chepe se llama Cerro Chepe. Exactamente. De por qué el Cerro Caracol. Agua de las Niñas. Y lo otro que también hablaban de Concepción en el siglo XIX. Sí. Es que mira, aquí me impresiona porque no es tan distante. Los gastos iban en aumento, dice. El secretario municipal ganaba 300 pesos al año. un médico de la ciudad 150 y el capellán el carama. No sé si es 100 o es 400. Pero 150 pesos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Por eso cada uno de esos libros es un testimonio y eso es lo bonito también de repente pensar cómo a partir de algo como decía antes cotidiano nos puede despertar tanta información. ¿Qué tenemos ahí, querido Luis? Esta es la vista del portal Cruz como sale publicado en el libro. De hecho, está sacado del libro donde se muestra el paisaje de Concepción. Esto para ubicar a lo que nos están minando. Claro, la foto anterior que veíamos desde el otro lado con todo en la fanfada. Este es un detalle del edificio del portal Cruz hace 1901. Mira los árboles. Los árboles, los tilos claramente son protagonistas de la Plaza Independencia. Los balcones, esta arquitectura neoclásica. Esto era un banco al medio. Aquí hay otro banco al otro lado había farmacias, tiendas de música. Entonces nos contaste un poco la historia de cómo se fue formidable. Claro que sí. Y en 1910 también el transporte público empieza a mejorar en Concepción. De algún modo... Harto caballo, ¿no? Harto caballo, claro. Harto carruaje y ya también está el tranvía eléctrico que de algún modo empieza a aparecer paulatinamente y empieza a dominar las calles y empiezan a aumentar los recorrillos también en la ciudad de Concepción. Es bien interesante cómo uno puede empezar a ver la ciudad con esta... O'Higgins sigue siendo siempre una arteria importante. Una arteria importantísima. O'Higgins se va a Rosarana. Va a Rosarana por el comercio principalmente. Y después claramente O'Higgins con todo este tema digamos de tener los bancos, los edificios públicos también, cosas de ese tipo. ¿Podría traernos todos ahora una seguidilla de capitales? Por ejemplo, nos podría tener la historia de Chillán, de la plaza de Chillán, la plaza Los Ángeles. Los Ángeles, claro. La provincia de Arauco también. La provincia de Arauco, sí. Sí, efectivamente. Bueno, Leu, una ciudad con mucha historia. A mí me encanta Leu, es preciosa. Un saludo a toda la gente también de Leu. Hagámoslo así, me encanta Leu. Para poder contarle ahí la historia a todos los que nos ven porque a veces hablamos de Concepción pero normalmente de distintas partes. Arauco, por ejemplo, una ciudad con tanta historia. Oye, en la esquina de los del Cosmopolita que estaba al otro lado las pastelerías también que estaban por esa zona de Barros Arana, digamos hacia Calle Cerrado todas con banderas. Oye, pero, o sea, era definitivamente era una fiesta en la ciudad. Era una fiesta en la ciudad. Aquí está la foto grande. ¡Uy, qué linda! Para que la vean en detalle toda la cantidad de hoteles que había también ahí. Yo les comentaba en algún momento que se hace la estación de trenes. Hotel Cosmopolita. Por lo tanto, aparecen hoteles, aparecen negocios, pensiones. Era súper famoso de esa época que nosotros hemos conversado hartas veces, no me acuerdo ahora el nombre. Hotel de esta época. Está el Baxter que después derivó en el Cecil. En el Cecil. En el Cecil. Pero el Cecil es más... El que conocemos hoy es de la década del 30. ¿Y qué hay aquí en el como publicado? Esto es mucho más antiguo. ¿Qué hay aquí? Mira, hoy en día ahí no hay absolutamente nada. Está la plaza, digamos. El cóndor de los vientos. La plaza España. Claro, la plaza España. El cóndor estaría aquí más o menos. Y aquí estaría toda la extensión de la plaza. Entonces, ¿Dónde está el barro de estación? Sí, sí, sí. Ahí te ubicaste. Sí. Barro de estación, cóndor, listo. No me puedo imaginar sin esto, sin nada. Claro. Claro que pensé que era una... ¿Dónde está la gaviota? ¿Dónde está la paloma? Ahí. Es que el Luis es de Chile. No, pero a mí me impresiona y con el Luis hemos ido aprendiendo un poco de cómo cambiaban los sectores. Porque en ese minuto era un polo turístico y yo creo que el fomento económico de ese sector donde estaban los mejores hoteles de la época. Porque llegaba el trempo. Claro, pero un sector súper elevado. Económicamente de gente como de mucha plata. No, y de hecho el Hotel de France... Hoy en día cambia totalmente. Totalmente. Y el Hotel de France que está en la esquina que es el de la Torrecita que se ve en la esquina era un hotel de lujo. O sea, era un Hotel de France porque era atendido por franceses. Tenía cocina francesa de hecho se encontraba todo ese tipo de... Hoy en día hay puros curados ahí al lado. No, oiga, no diga eso. Pero si es verdad. No, pero tiene razón porque aquí estamos hablando de una zona donde el tren era el protagonista donde todo el mundo llegaba aquí a la estación. Entonces era lógico que el entorno fuese también distinto. Claro, pero sabes que igual por ejemplo depende de las zonas porque el sector hacia los Carreras siempre estuvo asociado a bares y cosas de ese tipo. No era tampoco... Siempre estuvo... Sepi barrio. Sepi barrio. Claro, entonces de algún modo es como una... Depende de... Hay que verlo más en detalle digamos en la calle. Bueno, estas son otras imágenes del libro que hablan del Club Concepción como era el Club Concepción Antiguo. La biblioteca del Club Concepción y el gran salón principal que era básicamente un jardín cubierto con una cúpula de vidrio. Pero no es donde está actualmente el Club Concepción. No, el Club Concepción se dañó, se destruyó completamente en el terremoto en el 31. Pero esto también era bien... Lo que hay ahora es del 42. ¿Era bien exclusivo también? Siempre, siempre. Aquí estamos hablando de que todas las decisiones que se tomaban en aquel entonces en Concepción se descubrieron acá. Las reuniones de la Universidad de Concepción al principio también se pedían prestados de edificios y se quedaban acá. Eventos sociales cuando se juntaban los clubes de señoras que se dio para el té en el Club Concepción. Entonces, de algún modo era un edificio con mucha, mucha historia también de la socialite venquista como la parte más burguesa de Concepción. Vean ustedes ese tremendo salón con arco, esos balcones. Después le pusieron palmeras, unas palmeras posteriores, claro, sí. Y bueno, el terremoto del 39 terminó por destruir todo eso que se ve en la imagen totalmente tal. Qué lindo. Sí. Harta luz. Bastante luz, de hecho, sí. ¿Y dónde está ubicado? Ah, en O'Higgins, justo donde está ahora en Club Concepción, ahí mismo. Ah, ya, en el mismo lugar. Exactamente, en el mismo lugar, frente a la actual municipalidad de O'Higgins, ahí estaba en Club Concepción Antigua. ¿Dónde está ahora? Muy interesante, que parte también de nuestro pasado y que claramente fue destacado. Para que la gente se haga una idea en la casa, cómo era, por ejemplo, en 1910 o 1920. Artículos dentales, no era farmacia. No, esta era una tienda exclusivamente de artículos dentales O'Higgins con Colo-Colo. Esta es la calle O'Higgins, aquí estaría Colo-Colo y esto que ustedes ven acá es Aníbal Pinto. ¿Y hoy eso sería la Cruz Verde? No, esto es el amanecer, el edificio amanecer. ¿No? O'Higgins con Colo-Colo. El edificio amanecer que está en la esquina. Ah, ya, ya, ya. Ah, está por el otro lado. Está por el otro lado, claro. Por el frente y la Cruz Verde. Por el frente, está acá, al frente del correo, que sería al frente del correo. La Cruz Verde estaría, digamos, en la esquina opuesta. Este sería el edificio amanecer y aquí estaría la galería, digamos, de la policía de comercio. Aquí estamos girando como para el cerro. Exactamente, sí. Y esa era la arquitectura y ese era el paisaje urbano que tenía la calle O'Higgins y toda esta concepción, digamos, de aquella época donde estaban celebrando el 18 con toda pompa. Pero sigue manteniendo, por ejemplo, a pesar de que es distinto lo que hay, abajo comercio. Abajo comercio. Siempre el comercio es muy importante. O sea, bueno, en este caso, bien específico, artículos dentales. Como que hay, este es como el más conocido como el de los Café con Pierna. Estarían acá, en este sector, digamos, más o menos. ¿En esa época no había? ¿En esa época no había? En esa época no había, claramente. Bueno. No, sí. Definitivamente sí, pero no de la manera que lo conocemos hoy en día. Bueno, no, no, pero... Hoy uno pasa por esta, pasa un cigarro. Sí, es verdad. Sí, pues... Totalmente. Claro, un burdel. Sí, de hecho, habían varios en Concepción en todas las ciudades. Es que siempre ha sido negocio, por toda la vida. Sí, toda la vida. Toda la vida, pero sí, de hecho... Bueno, yo les comentaba una vez, el año 31 se hace el consultorio de enfermedades sociales, como lo llamaban en aquel entonces, debido a los brotes que habían de enfermedad de transmisión sexual en Concepción. Y ese consultorio está todavía, porque es la base del Museo de Historia Natural de Plaza Cedeo. Ah, si nos contaste una vez, claro, que ahí está como el sector... Hay toda una historia detrás de ese museo bien interesante. Esta es la Municipalidad Antigua, que sale también documentada en el libro. Ok, chiquitín. Nuevamente, vean la bandera gigantesca, de la misma construcción, pero es bien interesante... ¿Está ubicada ahí mismo? Sí, este edificio después fue demolido para hacer la nueva Municipalidad. ¿En el mismo espacio? En el mismo espacio. ¿Edificio Consistorial? El Palacio Consistorial, claro. Es bien bonito. ¿Por qué le dicen Consistorial? Es como los nombres que de algún modo van cambiando, así como regidor aconsejal, hay como diferentes acepciones, digamos, de los mismos términos. ¿No, Municipalidad, no? ¿Edificio Consistorial? No, y por mucho tiempo la gente, bueno, en el año 60 le decía, ella diciendo el edificio Consistorial. La gente mayor, la Muni, ¿dónde te hubieron la Muni? La Muni, sí. La Muni, no más. Ahora, de todas maneras, esos sectores como Municipalidades o edificios todavía ponen las banderas. Ah, claro, sí. Siempre. Siempre. Oye, imagino que esto comercialmente es una zona muy cara, una de las más caras, ¿o no? La parte del centro, centro de Concepción, totalmente, o sea, es una zona carísima. Y siempre he tenido también esa connotación, específicamente después del Centenario, porque hasta el Centenario si se dieron cuenta las construcciones eran todas como bajitas, después de 1910 la ciudad empieza a crecer y toca a todos los edificios públicos. La Catedral, por ejemplo, que era bastante chata, digamos, no tenía torres, se le construyen torres, se le cambia completamente la fachada, se demuele la Municipalidad para hacer una nueva que era prácticamente un Palacio Francés. Entonces, de algún modo, el Centenario también involucró un despertar y una renovación y una renovación directiva. antes eran solo dos? ¿Tres era como extraño? Había un edificio de tres y cuatro pisos, de hecho, pero eran cosas bien... Era más extraño. ¿Lo normal eran dos? Dos, usualmente uno, en realidad. Uno. Dos pisos ya era como un edificio institucional, público, o casas de altos, que eran esos como departamentos de época, una casa abajo, otra arriba. Pero, Luis, igual de la época, uno se imagina hoy día un edificio de dos pisos como algo chiquitito, pero igual en su minuto la altura de un solo piso es lo que hoy día a cuánto podríamos equiparar. Un edificio de dos pisos antiguos puede equivaler a uno de cinco pisos actualmente. ¿Cachai? Entonces, de algún modo, la altura es lo... Entonces...